Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy les traigo unos tips y unos consejos para que levanten su cuarto o lo acomoden como ustedes quieran, pero para que quede súper bonito y súper ordenado. Yo soy la persona menos organizada de este mundo. Ahorita les voy a enseñar el antes de cómo estaba mi cuarto, antes de que lo arreglara. Había cosas por el piso, había trastes, había botellas de agua, mi cama estaba hecha un desastre, había cosas por todos lados. Entonces hoy les traigo como los pasos, cómo recojo mi cuarto, así como primero esto, después esto. Y también les doy unos tips así súper, súper rapidísimos para que pues lo puedan recoger súper rápido y súper fácil. Comenzar con el primer tip y es que se pongan ropa cómoda, ropa que les guste, que estén súper, súper cómodas, porque es como súper, súper nefasto que te tengas que estar subiendo los pantalones o acomodándote la blusa mientras estás recogiendo tu cuarto. Así que en esta ocasión yo me puse mi pijama, así de fácil mi pijama. Yo amo recoger mi cuarto en pijama, pero si a ti te gusta, no sé, usar como leggings o pants o no sé, lo que ustedes gusten, pues lo usen pero que se sientan cómodas, pero en serio, cómodas, cómodas. El segundo tip es que pongan música pero que les guste, ¿saben? Que les guste, que les prenda, que les mueva ahí. Porque si usan como música clásica así súper, súper lenta, les va a aburrir, se los juro, y no van a querer alzar su cuarto por nada del mundo. El tercer tip que a ustedes les doy, si es que les estorba su cabello, es que se lo recojan en una coleta alta, en trencitas, como ustedes gusten. A mí la neta, como muchísimos ya saben, no me gusta peinarme así por nada del mundo, me gusta amarrarme el cabello. A menos de que haga muchísimo calor, pero en serio, a mí no me gusta, pero pues si a ustedes como que les estorba o les molesta su cabello, se lo recogen y listo. Ahora vamos a ver el antes de mi cuarto, en serio, es un horror. Hay cosas tiradas en el piso, hay basura por todos lados, mi cama está hecha un desastre, mi tocador es lo peor que me ha pasado en la vida. Neta, siempre dejo un desastre en mi tocador porque aviento todo mi maquillaje, todo está hecha un desastre. Entonces pues ahora sí ya vamos a empezar a recoger nuestro cuarto. Lo primero que les recomiendo es que tiendan su cama, o sea que la hagan súper, súper bonita, como a ustedes les guste. Pónganle almohadas, con hijitas, lo que ustedes quieran. Porque siento que la cama es como la pieza principal de un cuarto, entonces les recomiendo que la decoren, que la hagan bonito, para que así, no sé, todo esté como más bonito. Y ya después yo lo que hago es paso por el piso. El piso es como lo más sucio de mi cuarto siempre, porque yo soy de esas personas que agarra algo y lo avienta al piso, así todo va al piso, todo, 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 todo. Yo lo que hago es sentarme en el piso, agarrar mi bote de basura, ponérmelo enfrente, y voy agarrando la basura y la voy tirando, ¿saben? Para así no estar como agachándome por cada basurita, entonces me siento y agarro todo. Y después lo que vamos a hacer es recoger la ropa. Yo también siempre agarro algo y lo tiro. Que está sucio va al piso, que todo va al piso, todo, todo va al piso en mi cuarto. Entonces, pues lo que hago es como dividir en secciones mi ropa, así como de, esto es para doblar, esto es para colgar, mis zapatos y la ropa sucia. Para que así sea muchísimo más fácil como guardarla. Pero esto va a depender de cómo tengas organizado tu closet. Si quieren un closet tour o algo así por el estilo, pues díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y ya cuando tenga listo mi closet, pues ya se los enseño. Pero sí, por ejemplo, mis blusas yo las guardo en un cajón, las cosas para colgar pues las cuelgo y ya los tenis van hasta abajo. Y esta es una forma súper fácil de organizar tu ropa, así como irla organizando. Y ya solo llevarla y guardarla, se los juro que a mí me facilita la vida. Después vamos a pasar con las mesas de noche que tengo de los dos lados. Y lo primero que hago es quitar todo lo que no pertenezca a esa parte. Por ejemplo, tengo toppers de comida, tengo los controles de la tele, tengo mis aparatos, tengo... No sé, un buen de cosas que la neta no sirven ahí. Entonces lo que hago es quitar todo, ponerlo en un lado. Y ya después como que le limpio un poquito. Si pueden ver, mis muebles ya están súper súper manchados. Y esas manchas no se van a quitar con nada menos de que vuelva a pintar los muebles. Que eso lo voy a hacer en un futuro, se los prometo. Entonces lo que hago es como poner pues ya las cosas súper organizadas, bonitas, aquí mis cuadritos y así. Lo que hice también en la mesa de noche que tengo allá, que casi nunca la ven, pero pues así es como la organizo. Y ahora vamos con el horror de mi vida, que es el tocador. Mi tocador ya está súper sucio, está súper manchado de tanto maquillaje y pintura y cosas que le he echado así horrible. Entonces pues intento como mantenerlo organizado como para ya no volverlo a manchar, pero eso nunca funciona. Lo que siempre hago primero es organizar mis brochas, porque siento que es muchísimo más fácil localizar las brochas que cualquier otra cosa. Entonces las meto en estos como tacitas, como jarroncitos, que las compré en una tienda para manualidades y en serio me facilita muchísimo la vida. Después lo que hago al igual que con la ropa es organizar todo como por secciones, por así decirlo. Como mis paletas van aquí, mis bases de maquillaje van aquí, lo de ojos va acá, lo de labiales va aquí. Entonces siento que es muchísimo más fácil, porque así lo puedes guardar, ¿sabes? Así como a tas y ya está. Y ya después que tengo todo organizado, pues ya lo voy metiendo en los cajones, pero pues también mis cajones son un desastre. Entonces pues ahí intento como organizarlos poco a poco, así como de los labialcitos acá y así, o sea todo por secciones. Se los juro que la vida es más fácil. Y en el otro cajón de al lado, ahí guardo como mis tratamientos para el cabello, mis cepillos, cosas para el cabello, cosas así. Entonces pues también las voy como dividiendo y poniendo ahí y se los juro que les va a facilitar muchísimo la vida. Vamos a pasar a una sección que tengo como arribita en mi closet, que ahí guardo como todos mis perfumes, mis body splash, mis esmaltes de uñas, todas esas cosas. Lo primero que hice como siempre es quitar todo lo que no va ahí, o sea ahí creo que tenía un bloqueador solar, algo para el cabello, cosas así que neta nos sirven ahí. Y después lo que hice ya fue como organizar todo así bonito por perfumitos, después sacaban los punta uñas, los geles antibacteriales y cosas así. Y bueno el tip más grande aquí es que dividan todo en secciones y que tengan como recipientes como para poner las cosas. O sea que aquí va esto, aquí va otro, aquí va otro. Tengan como lugares específicos para poner las cosas, así nada se les va a perder, nada se les va a romper y todo va a estar bien en sus vidas, se los prometo. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben denle like, compártalo y añadan los favoritos. Y también suscríbanse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ah, mis redes sociales se las hago aquí abajito como siempre, mis redes sociales, mi snapchat, twitter, instagram. Yo les amo muchísimo, muchísimas gracias por todo, 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 todo. Y bye.